Primer lugar que seguro no conozcan Dandorra ¿Me acompañan a ver Tol Bullidor, que es el lugar este? Iniciamos por acá Y termina acá Está escrito en catalán Largo, largo Hola, estamos en otro día Salimos a pasear con la Flia La cámara que... Le estuve sacando algunas fotos a Abby recién acá En este lugar que está lleno de hojas Es como un camino Por acá también Lleno de hojas, de árboles, full otoño Vinimos a un lugar que no conocemos Es un sendero de 9 cuadras De vuelta la cámara La prendo Todo con la boca Estamos en una ruta de senderismo Oh yeah Hey amigo Hey amigo El mirador Tol Bullidor se encuentra en Canillo Al costado de la ruta SG2 Ahí está el mapa Dato irrelevante para el que lo quería saber Oh Y qué polla Tierra sagrada Tierra de dioses Bienvenidos al muelle de Tol Bullidor Estas son las vistas del mirador Vamos a ver qué tal Ya se puede escuchar el agua ¿Y qué onda? Ah, estoy grabando Ay, perdón ¿Qué onda? ¿Y? Hermoso 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 lugar ¿Qué onda, pa? Re lindo lugar Opa Tenemos la cascada Un hueco de agua Que se hace Por la cascada Y la caída Clave Que buen lugar Para tomar mates Lindo lugar Para caminar un rato Para quedarse acá Tranqui Ay, amor Full zoom, full zoom Estamos muy alto Demasiado Y lo único que se puede hacer Es chequear Foto 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 Mike Segundo lugar Para conocer en Andorra Bueno, acá llegamos Al parque de Showberry Donde una vecina Empezó a coleccionar Animales Lo es Lo es, mamá Es muy lindo Ahí, mamá Mike Jardín de Showberry Así Jardín de Showberry Uy, ahí Mike Se armó la ¡Frenalo! Se armó, se armó Se armó, se armó No ¿No? ¿Sin serio los osos? ¿Tamaño real? Más o menos, así Creo que sí, ¿no? Denselo así los tamaños Sí Hay un total de 40 animales Especies Diferentes En este jardín Vamos, Mike Vamos a conocer los otros No, no, es lindo Nuestra querida libertad 40 esculturas De animales y fauna Andorranas Que te quedás viendo Que te quedás viendo Matías, vamos Una tras otra Estamos situados A 1275 metros de altura Hay una unicornia Pero esto no Un diente de sable Sí, un diente de sable Interesante historia La de los dientes de sable Bueno, abajo Abajo están los mejores animales Abajo están los mejores animales Y pensar que hace un millón de años Llegaban rinocerontes a China Hay animales de todo el mundo No, no, no Me encanta ¿Qué haces? ¿Qué haces con eso vos? ¡Vamos, Thiago! ¡Abi! Te voy a romper la cabeza Hay muchas esculturas Fechas por Ángel Calvente Un artista graduado de nivel Víboras Haspi La bestia de Komodo El dragón de Komodo Estos reptiles Se la vangan Algunos poseen Una mordedura venenosa Y garras Se ve real, ¿viste? Se ve muy real, pero No lo sos Mirá, acá hay un cocodrilo, Mati Los cocodrilos se originaron Durante el leoceno Cocodrilo a la vista Parque de Chowberry Un Triceratops Este parece un Valdosaurus Son dinosaurios herbívoros ¡Abi! ¡Pero concha de la lora! ¡No como más! En esta mordedura Entra una persona Acostada was para ¿Qué es? Honolos ¿Qué es? ¡Ahh! Y te mira encima ¿Cómo es que te come? Una casa en miniatura tenemos por ahí Los pandas hoy en día actualmente ubicados mayormente en el sudoeste de China Muy lindo día con la familia Bueno, hasta por hoy Espero que les haya gustado el video Like, suscripción y nos vemos